No permitan que la próxima elección sea lo que se llama una elección de aparatos. Una elección de aparatos es una elección en la que participan pocos. Una elección en la que simplemente se va a buscar a quien me acompaña, a quien me garantiza que me va a acompañar. ¡Gracias!